hola gente probamos 1 2 3 en grabación sean bienvenidos al canal un día más aquí en una serie ultra dejada por mí y creo que lo dejé en el capítulo 1 capítulo 2 nomás de megaman y paz como saben perdí la información de mis juegos y éste lo tenía olvidado porque no tenía ganas de jugar ni nada de eso pasa el primer uno luego pase por ice man creo que era y éste era el de fuego o algo así tengo los cubos este no sé realmente qué tengo que hacer en este punto sólo tengo que elegir enemigos al azar y eso tengo fuego y hielo a quien puedo matar con un con fuego al tipo del desierto supongo que no así que voy a ir con este pirata probemos suerte cualquier cosa pirate man recordemos ahora que estoy si se escucha muy diferente este audio es porque estoy grabando con el micrófono nuevo y tal y tal y voy avisando que estoy haciendo varias pruebas como se jugaba este juego de hecho hace el dominicano no sé para agachar en el agua salto más pensé que no iba a tocar pero bueno hace el dominicano no sé para que dispara otra vez las paredes a ocho vamos no puedo creer que haya que haya una muerte forma tan estúpida vamos Oh, le di en la frente ¿Eh? ¿Con algún tirito en la frente ya está? Carajo 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, vamos! Volver a intentar, claro. Es que no quiero gastar los poderes tampoco. Bien. Bien. Bueno, que se hace ahí lo que hay ahí ya. Poco a poco vamos avanzando. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Solo por aquí. ¿Y ahora dónde voy? ¿Arriba o abajo? ¡Ah! No hay nada aquí. Nunca sabes cuándo va a haber un precipicio en Mega Man. ¡Oh, vamos! ¡Oh, para mí! No sé si estas cosas me matan de una. A ver, solo puedo probar. ¿Me mata de una? No, no, no me mata de una. Para probar. Porque no sé. Si tiene pinchos te puede matar de una o de dos. Ese ya no, ese ya es legal. Es cierto que hay tornillos aquí y hay tienda, todo. ¿Eh? A ver. Ah, no puedo volver. Porque si puedo volver, puedo farmear fácil aquí dinero. Pues sí, sí puedo volver. Aquí podría estar un buen rato farmeando. Me lo dejo guardado igual para otro momento. ¿Escimo estos tornillos grandes cuánto me dan? Me dan 15 tornillos. Me dan 15 puntos para vender, comprar en la tienda. Listo, ya está. No voy a hacer más. No voy a hacer más. ¿Cómo es que hacía yo estos videos encima? Creo que era como... Trata de sobrevivir. No, trata de sobrevivir. No, ¿eh? ¿Cómo es? Ok. Volví con mayor vida porque... Agarré y me fui. Fuck. Vamos. Perfecto. Perfecto. Paso. Bueno. ¿Dónde llegamos? Vamos. 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 creo que tenes por aquí ¿dónde es? no, hasta aquí no ok, el camino era todo hacia arriba todo hacia arriba del camino no, vamos ¿cuánto tengo de...? supongo que vamos bien ¿ya llegamos al boss? creo que sí es este, sí viene con el arma indicada adelante ahora sí, ya sabiendo cómo va el tema y listo ahora sí, sabiendo la debilidad y cómo va el tema se hace burbuja, hay que dispararle y se cae mientras, cuando se cae, le disparas otra vez y listo este es easy easy con el arma igual tampoco es tan 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 difícil venirle a este de forma normal como quien dice mira remota perfecto quiero ir a la tienda a ver si a ver si salió algo nuevo si a ver a ver este es cuando si tengo poca vida hago más daño ¿y este? ya, de una este se me carga el booster automáticamente no, no quiero más ítems, ya con esto me basta ya lo vamos a ir por este porque como el otro es una mina explosiva yo supongo que me servía para hacerle daño a este ya que este se la pasa volando por el aire esquivándome aunque si ahora con el disparo cargado lo puedo matar también ahora si en efecto mientras tenga escapado esto ya las cosas son mucho más fáciles esto hace mucho más fácil las cosas vida ya vamos Y todo de vuelta Bien No llegué Esta es una buena zona de farmeo Creo que voy a quedarme con unos Un ratito farmeando la verdad Un buen ratito farmeando Así que denme dos segunditos Por favor Ok Como podemos comprobar Aquí Me conseguí bastantes vidas Casi 500 de De tuercas Ah, me puse las espinas Para evitar los clavos Y este que es el balanqueador Siempre que toque una Botella de energía Me va a cargar el poder Que tenga más descargado Y Aquí va el botón de automático Ese tiene que ir ahí siempre Yo no lo sé Y aquí va el botón de automático arriba, siempre tengo que fijarme el volumen, bien, acerté, perfecto, vamos y cómo agarro este de aquí perfecto hacia abajo, bien, checkpoint, ya era hora, hay una vida escondida ahí, bueno, no es un timing complicado, este sí está complicado, y este está más rápido, lo bueno es que aparezco ahí nomás, este es fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, pero es medio, medio, a ver, medio mal, a ver, si el control encima no me anda bien, cómo me subo este de aquí, a ver, sólo para probar, porque ya está, estamos acá, qué porro, qué porro, qué porro, qué porro, ah, ah, bueno, perfecto, me va a costar hacer eso, oh, dios santo, qué horror, no me jodas que esto era para un coleccionable, pero dónde tengo que ir, si esto era un coleccionable, entonces el camino real dónde es, vamos, vamos, ah, y para la derecha, ahí está, ahí está, para, tengo vidas, tres vidas, tan, 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 ahora, falta uno, eso, bueno, ın, ah, 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Todo de nuevo! No, esto lo hago fuera de cámaras. Ok, agarrando eso me lleva hacia arriba y me mata. Acá lo mismo, acá lo mismo. Eso... ni idea de cómo lo saco. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Creo que estoy listo. Bueno gente, malas noticias. Venimos aquí a morir porque no traje la armadura. Me equivoqué. Pero bueno, con el Mega Master creo que lo vamos a poder matar igual. Es que solo le puedo pegar arriba. No. 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 otro intento más. Ok, ahora estoy preparado para hacer esto. Estoy totalmente preparado, ya tengo timeado a este hijo de mil. ¿Ven? Ya lo tengo timeado. Hoy. ¡O vamos! Lo que hay que hacer es dejar un enemigo ahí, y si dejas un enemigo ahí, empieza a hacer este patrón. Y con el booster cargado, ya es más fácil. Bien. Bien. ¡Ah! Deshacemoslo como igual. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí. Si le rompes todos los enemigos, empieza a hacer un bucle de ataque que flota de izquierda a derecha dejando clones. Para evitar ese bucle hay que matar las minas explosivas que saltan. Destruyes una y luego la otra, o puedes esperar a que suelte todas. Y mientras está desaparecido, destruyes dos, dejas una siempre, para hacer que empiece a hacer el patrón. Y después, después de eso recién, lo atacas. Igual ya vieron. Es bastante fácil. Con el booster auto cargado. Bueno, aquí tenemos todo esto hecho. ¿Qué onda? ¿Me hago otro más? No, creo que lo voy a dejar acá. Porque quiero... Los videos de Mega Man van a ser hiper cortitos. Veinte, treinta minutos. Para... Nah. Porque yo creo que queda mejor así. Así que me hago dos enemigos. Dos escenarios. Dos enemigos por video hasta llegar al final. Y después paso a hacer los combates con Bass. Así que... Nada, gente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que ya les haya gustado el video. Deberían agradecerles al gusto. Abajo en este material como siempre. Mi webloga para que me lean. Veo que mi directo tito. Porque luego más. Mi programa de grabación. Durk or invención móvil de PC. Tendrán también, como siempre... Dos links. Uno que sobra al problema que se fue a jugar. Todos mis juegos de Gameplay at Pants. Y en otro negocio a este juego. Que fue a disfrutar. El cual es Mega Man y Bass. Versión de Gameplay at Pants. Porque este juego salió en varias consolas igual. Eh... También recordar, pasaste por mi esta reproducción. Ya tengo todos los videos que subo a mi canal. Perfectamente rodeados. Para su diferente personal, gente. Y por último. Disfrutar a los juegos al máximo. Nos veremos. Bye. Voy a tratar de comprar ítems en la tienda. Para el siguiente episodio. Que lo voy a hacer ya. Ha pasado este capítulo. Así que. Nada. Sin más que decir. Ahora sí. Nos veremos. Bye.